Hola a todos y bienvenidos a esta comunicación titulada Think Global Act Local, un método de diálogo epistemológico para reducir la brecha entre universidad y empresa en el ámbito del marketing. Antes que nada queríamos daros a todos muchísimas gracias por el interés y daros la bienvenida a esta sesión. Somos tres investigadoras de Tecnocampus, que es un centro escrito a la Universidad Pompeu Fabra. En este caso somos Noemí Ruiz, Alexandra Samper, soy yo, y Alexandra Masó. Así que sin más daríamos paso al marco teórico, empezaríamos por lo tanto a discutir un poquito en este aspecto el artículo. Por ejemplo, el artículo, la brecha teórico-práctica, se viene a referir a que se aborda el debate, un debate que históricamente se ha encontrado presente tanto en el ámbito del marketing como en el de ciencias empresariales en general. Pivota alrededor de la existencia de una brecha de conocimiento académico impartido en las universidades y la práctica en entornos empresariales. Esto es importante y a la luz de un creciente cuerpo de investigación dedicado a esta brecha. Se detecta por lo tanto que existe una preocupación creciente acerca del impacto económico de esta propia brecha teórico-práctica ya que las universidades forman parte de un ecosistema de influencia en el desempeño de las industrias y por lo tanto de las empresas. Por otra parte, en segundo lugar, también es importante ya que especialmente en el ámbito del marketing existe una alta presencia del perfil docente académico-profesional es decir, profesorado asociado o a tiempo parcial en las universidades españolas en este caso con posturas epistémicas distantes a las del profesorado con un perfil más o íntegramente académico como sería el profesorado permanente o a tiempo completo en las universidades españolas. Y cuya dedicación a la enseñanza de este perfil más académico-profesional o profesorado asociado cuya dedicación a la enseñanza se combina con la experiencia profesional como marketer lo que parece ir de la mano de una limitada implicación en la academia o compromiso con la organización. En tercer lugar, es importante ya que la brecha teórico-práctica porque la consecuencia final es que se limita el alcance de las competencias adquiridas por los propios estudiantes. Como resultado, esto da que básicamente las asignaturas en el ámbito del marketing se estructuran bajo modelos de teoría que no se acaban de ajustar a la hora de analizar las prácticas reales. Finalmente, como gap de investigación, hemos detectado este hueco de mercado. Desde el ámbito académico se ha abordado solucionar esta problemática, la brecha teórico-práctica, desde una lógica top-down. Como se busca más la teorización acerca del estrechamiento de la brecha o el ofrecimiento de soluciones universales como, por ejemplo, la investigación colaborativa entre universidad y empresa o la investigación y consultoría por contrato, la movilidad de investigadores de universidades a industrias, etc. Ahora bien, por un lado, se ha detectado la ausencia del abortaje empírico de la existencia de la propia brecha teórico-práctica y, por otro, la existencia de un gap de investigación respecto a la propia naturaleza de la brecha. ¿Qué nos proponemos? O como objetivo, ¿no? Nos proponemos comprobar la existencia de la brecha a nivel local para conseguir la articulación de una mejor relación entre la dimensión teórico-práctica en el ámbito del marketing desde una perspectiva bottom-up y, por lo tanto, la construcción de una metodología adaptada a estas circunstancias. Gracias, estoy persuadida. ¿Alexandra? A continuación, vamos a introducir el modelo de investigación seguido, exponiendo las metodologías de compilación de datos y la metodología de análisis e interpretación de datos recopilados. El proceso de investigación se desarrolla dentro del marco del proyecto de innovación docente financiado por Tecnocampus, titulado Professor Lab, focalizado en el ámbito de marketing. Dicho proyecto se lleva a cabo durante el curso académico 2019-2020 y el objetivo del proyecto es vehicular las relaciones entre el personal docente del Tecnocampus, al mismo tiempo que reflexiona sobre la gestión del conocimiento impartido en las asignaturas de marketing para evitar solapamiento de contenidos, fomentar el diálogo entre los profesores y también facilitar la actualización del conocimiento del profesorado. En cuanto a fases de desarrollo, ¿cómo se diseñó y desarrolló el proyecto? Bien, el diseño metodológico fue estructurado en cuatro fases distintas. Una primera fase o fase cero se centra en la verificación de la existencia real de dicha brecha entre los conocimientos teóricos del campo del marketing impartidos en el Tecnocampus y la práctica real del marketing en el terreno profesional. Esa verificación se utilizó para acotar el campo de estudio y para facilitar la realización de las tres fases posteriores epicentros del proyecto. En la fase uno del proyecto o fase de apertura de la introspección dialógica, se procede a definir y decidir los ámbitos de conocimiento que se desarrollarán dentro del mismo proyecto. También en fase uno se explora la brecha teórico-práctica a nivel sustantivo entre profesores de corte académico y marketers o profesores que también mantienen una actividad paralela dentro del sector marketing. La fase dos se corresponde a la fase de organización conceptual dentro del proyecto. Esto implica que una vez seleccionados los ámbitos del conocimiento del marketing en los que se va a indagar, dichos ámbitos del marketing se dotan de contenido en las distintas sesiones que tienen lugar dentro de esta fase dos y se estructura el marco teórico referente al saber que se propone para cada ámbito y para ser enseñado. La fase tres corresponde a la fase de diseño y edición de contenidos específicos, es decir, los contenidos teóricos enmarcados y definidos en la fase dos o la fase anterior. Culminan en la creación de material didáctico o, dicho de otra manera, se traduce en material para ser utilizado en las aulas como mapas pregunta-respuesta o mapas QR que se presentarán a posteriori. Finalmente, cabe destacar de esta imagen la figura romboide que ven de la fase uno a fase tres. ¿Por qué mantenemos dicha forma las fases uno a tres? En esencia, la figura romboide significa el proceso y topología de conocimiento que se trabaja en cada fase. Primero, con una apertura de conocimiento en la fase uno, una continuación de adquisición de conocimiento e inicio de síntesis y transformación de conocimiento en la fase das, acotándolo a un marco teórico y, finalmente, una culminación o cierre en la fase tres con la edición de contenidos específicos a partir de la información recabada y tratada en las dos anteriores fases. A continuación, vamos a describir con mayor detalle las cuatro fases, empezando por la fase cero. La fase cero representa una fase de detección. A partir de ciertas evidencias detectadas en los grados de Marketing y Comunidades Digitales y ADE y Marketing de la Escuela Superior de Ciencias Sociales del Tecnocampus, se visualizó la existencia de la brecha respecto a los conocimientos teóricos y su aplicación práctica en los dos grados y en aquellos que también incorporaban alguna asignatura en torno al marketing. De este entorno nace el proyecto de innovación docente Professor Lab. Por consiguiente, se empieza a abordar esta problemática a través del proyecto Professor Lab, partiendo de un cuestionamiento sistemático con el planteamiento de preguntas como, qué concepciones tienen los docentes sobre la teoría y práctica del marketing, cómo se articulan dichas concepciones del marketing en sus asignaturas. Existen criterios en torno a contenidos o técnicas que ya se han trabajado previamente en otras asignaturas. O se menciona explícitamente su utilidad en torno de aplicación o funcionalidad. Dentro del proyecto y en esta primera fase, se seleccionaron paralelamente aquellos docentes del Tecnocampus que imparten docencia de asignatura de marketing y se les insta a su participación dentro de dicho proyecto. Y finalmente, dentro de esta fase cero, se facilita a todos los docentes involucrados, 20 docentes en total, una encuesta inicial con el objetivo de determinar su percepción en torno del marketing, así como también para detectar las diferencias de percepción entre contenidos teóricos y su aplicación práctica en el ámbito del marketing. Gracias, Alexandra. A continuación, explicaremos a grandes rasgos cómo se desarrollaron las fases 1, 2 y 3 de la experiencia del proyecto de innovación docente Professor Lab en el curso 19-20. En ella han participado 14 profesores, 4 de ellos de perfil académico con contrato a tiempo completo y el resto profesionales con contrato a tiempo parcial, en que por lo tanto solo dedicaban parte de su jornada laboral a impartir clases. Una de las profesoras, Alexandra Masó, además asumió el rol de participante y coordinadora del proyecto y yo misma asumí el rol de observadora y co-coordinadora. En la primera fase se propuso la apertura del diálogo y la exploración de la brecha. Se trabajó en exponer las diferentes aproximaciones epistemológicas particulares sobre el marketing de cada participante desde un punto de vista profesional y tratando el marketing siempre como disciplina. Finalmente, se logró delimitar inicialmente cinco ámbitos de conocimiento y a través de una dinámica participativa semiestructurada. Se seleccionaron dos de ellos que se trabajaron en las fases posteriores en equipos de cuatro personas. Así se abordó el mundo del marketing operativo y del marketing de producto y servicio. En la segunda fase se dividió en dos subfases. La primera de ellas se realizaron dos sesiones dirigidas a crear un marco conceptual de lo que es el ámbito del marketing y homogenizar contenidos. Para ello, se recopilaron todas las guías docentes relacionadas con asignaturas de marketing de todos los grados de Tecnocampus y durante la sesión se planteó como primer reto identificar los propios esquemas. Esto conllevó acordar una terminología común, justificar las clasificaciones de cada término en uno de los cinco ámbitos que se habían identificado en la primera fase o identificar como no clasificable ese concepto, por ejemplo, por falta de contexto o de saber bien bien cuál era la intencionalidad, identificar conceptos repetidos y en particular empezar a repensar y dibujar el conocimiento del ámbito seleccionado. En la fase 2.2 se trabajó en dibujar un modelo epistemológico de referencia explícito para cada ámbito, pero desde el punto de vista funcional, es decir, para qué servía o cómo se aplicaba en la práctica ese concepto. Para plasmar dicho modelo, se hizo uso de la herramienta de los mapas de preguntas y respuestas, siguiendo la propuesta formulada por Ignasi Florencia en su tesis en el 2019. Esta herramienta permitió repensar el conocimiento y llevó a la construcción de un mapa como el que se muestra en pantalla, que no pretendemos entrar a evaluar, sino simplemente visualizar de qué forma este ha posibilitado la identificación en cada uno de los ámbitos, de las cuestiones, los conceptos teóricos más relevantes, las herramientas o instrumentos como podría ser el design thinking, cuándo eran útiles o cuándo se podían aplicar, las posibles referencias a consultar, a libros, webs, artículos, aquellos links de otras disciplinas como por ejemplo neurociencia, economía o aquellos datos externos que debían considerarse como ejemplo de estrategia empresarial o el marco jurídico. Finalmente, en la fase 3, se están desarrollando dos proyectos de edición de contenidos específicos según las preferencias de los participantes, ya que esta fase aún está en vivo. Uno de los materiales es diferentes materiales audiovisuales sobre el PESTEL con un doble objetivo. El primero que el profesorado pueda usarlo como material para explicar el PESTEL, hubiera modo de recurso adicional, por ejemplo, para recordar antes de ser aplicado, y un segundo objetivo de unificar criterios de aplicación, desarrollo y evaluación de esta herramienta. Otro proyecto que se está desarrollando actualmente es una jornada abierta a todo el profesorado con el objetivo, por un lado, de compartir el mapa QR de cada uno de los ámbitos y, por otro, de dibujar el recubrimiento de las asignaturas sobre los diferentes mapas para trabajar en un futuro, en una mejor coordinación y detección de futuros proyectos. A modo de conclusión, queremos resaltar que la metodología del profesor Lab invita a contrastar la propia postura epistemológica comunal del resto del profesorado, enmarciendo de forma natural el diálogo y reflexión sobre una visión más académica y una más profesionalizadora, ya que el foco de las dinámicas se basa en implementar el saber de partida, en ese caso el marketing, que se imparte en los diferentes grados de Tecnocampus. Finalmente, los resultados más relevantes son, por un lado, las sinergias entre docentes y asignaturas, enriqueciendo el modelo docente a partir de la articulación de contenidos, criterios conjuntos, nomenclaturas compartidas, en definitiva, aspectos que contribuyen a la reducción de la brecha teórico-práctica a nivel intrauniversitario desde una perspectiva bottom-up y de alcance, evidentemente, local. Gracias por su tiempo y esperemos que les haya gustado la presentación. Estaremos pendientes de preguntas, como en cualquier otra exposición, mediante la aplicación de la conferencia. Gracias.